El equipo que va de líder en este torneo, el Segura, batalló, batallando, batalló bastante para enfrentar y derrotar a un débil equipo de los olvidados. El marcador fue de seis goles a cuatro. Y es que el trabuco de agencia tramitadora Segura batalló en la primera parte, pero en la segunda sus estrellitas tuvieron que emplearse a fondo para poder doblegar a unos débiles olvidados al jugarse la cuarta fecha del torneo Rodolfo Santa Cruz, del torneo de fútbol rápido interagencias aduanales. El juego presentó problemas de índole extradeportivos cuando el jugador Manuel, el perro navarro, vestido con uniforme reglamentario de los olvidados, intentó entrar a la cancha, pero el árbitro Juan Carlos Angulo le advirtió que no estaba dado de alta, aun cuando traía portava credencial, no estaba firmada por el presidente del comité organizador, el licenciado Guillermo Carvajal, por lo cual su equipo corría el riesgo de ser sancionado. Navarro se ha argumentado en la Junta de Directivos y Delegados, es sujetado por el sindicato propietario de las instalaciones donde se lleva a cabo el torneo, supuestamente por haber lanzado insultos a su dirigencia, acusación que el jugador rechaza, explicando que efectivamente en la celebración de la final del torneo próximo pasado, hubo una serie de insultos al personal del sindicato, pero no de parte de él, sino de otra persona que le dice en el bote, pero que la persona encargada de cuidar las instalaciones, al reconocerlo solo a él, se le hizo fácil, pues obviamente señalarlo como responsable. La inhabilitación del perrón como jugador de los olvidados, hizo incluso que el patrocinador del equipo, el licenciado Moisés Flores, interviniera y hablara en términos enérgicos con los miembros del comité organizador, sin lograr aparentemente el objetivo de que se le levantara el veto al perrón. Los goles, los goles sobre el perrón, se trató el asunto en la junta de directivos y delegados, que se efectuó la tarde del miércoles ayer, y ya hubo respuesta favorable, y de eso vamos a comentar más adelante. Bueno, pero con respecto a los goles del triunfo 6-4 de Segura sobre los olvidados, queremos comentar que el primer gol del encuentro lo consiguió el estrellita Steve Reyes, lo que hizo pensar que Segura obtendría un triunfo fácil y por goleada. No fue así, los olvidados le jugaron al tú por tú, al rival, aunque no estaban en igualdad de condiciones, pronto consiguieron el tanto del empate a través de Erasmo López a lograr un bonito gol. Segura vuelve a adquirir la ventaja de 2-1 en vertiginosa combinación entre Daniel Cochas Núñez y Steve Reyes que concluyera el Reyes con disparo cruzado y potente. Pero segundos antes de que se agotara el primer tiempo, Ángel El Chivo Acosta logra prender el esférico desde la media distancia con potente disparo cruzado para el empate a dos goles. Y casi, casi inmediatamente después del gol del empate a dos, el árbitro Juan Carlos Angulo decretó la finalización del primer tiempo. En el segundo tiempo, los olvidados lograron asumir, sorpresivamente lograron asumir la ventaja de tres goles a dos con el segundo tanto de la noche para Erasmo López. Una falta del Chivo Acosta fue la quinta de los olvidados y el equipo fue sancionado con un chardán, el cual fue ejecutado con efectividad por Daniel Núñez para empatar a tres goles. Ese mismo jugador, Núñez, logró el cuarto gol para dar la ventaja a su equipo por cuatro a tres. Con ese marcador olvidado, estuvo a su favor un chardán, el que nadie se tuvo la confianza de ejecutar, por lo que le pidieron al defensa Luis Aguilar que les hiciera el favor de tirarlo. Luis Aguilar aceptó, pero no muy convencido, que le notaba la falta de seguridad y falló, perdiendo una gran oportunidad. De regresar a la pelea del equipo, los olvidados. Luego Segura jugó como el buen equipo que es y en vistosa triangulación entre Steve Reyes y Daniel Núñez llegaron a las inmediaciones de la portería defendida por Daniel Albeláiz para ceder el balón allí a Iván Segura, que de primera intención disparó cruzado y colocado para elevar la ventaja a cinco a tres. Pero nuevamente Erasmo López vuelve a hacerse presente en el marcador al cobrado un tiro de castigo de manera raso y colocado para mover el marcador a cuatro a cinco. La falta castigó a Segura dejándolo con un jugador menos. Sin embargo, las individualidades salieron a relucir y Steve Reyes volvió a anotar y colocar el marcador definitivo en seis a cuatro. En otro encuentro, Agencia Donal Escobedo goleó por cinco a cero a los kamikazes. Héctor Pony Romero fue el más efectivo de los atacantes de Escobedo al concretar cuatro goles y en una lo hizo su flamante contratación Arnulfo, el Momo González. Otro resultado, Agencia Ibarrola venció por tres a cero al Curio Serena y es que el equipo de Ibarrola apareció no batallada para conseguir un triunfo tranquilo por tres a cero sobre el Curio Serena. Abel García, Julio César Flores e Israel Mesa fueron los autores de los tantos del triunfo. Y en otro resultado, este sí, muy disputado el encuentro, la Agencia Donal Atondo, el campeón defensor, derrotó apenas por dos goles a uno a la Agencia Donal Eximin. El encuentro fue muy parejo, de tal manera que inclusive en el primer tiempo terminó con empate a cero goles y los tres goles del encuentro cayeron obviamente en el segundo tiempo. Por los vencedores se anotaron Francisco Guerrero y Cristian Ortiz, mientras que por el Eximin el único golo consiguió su flamante contratación, Luis Angulo. Y estábamos hablando del perrón, hicimos un comentario y es que en la junta de ayer, de ayer, ayer miércoles en la tarde, después de largas gestiones por mayoría de votos, se autorizó a Manuel, el perrón navarro, jugar en este...